¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y sí, como bien, estáis viendo en pantalla y en el título del vídeo, amigas y amigas, tenemos la primera toma de contacto con el nuevo próximo evento de R6, efectivamente es el evento de Rainbow Siege Extraction que va a salir en el juego normal en R6, dentro, bueno, de unas semanas, no se sabe fecha oficial, pero lo que sí se sabe es esta filtración que enseña todo el mapa al completo. Yo tengo que decir que me he visto prácticamente el vídeo al completo y me ha sorprendido sobre todo cómo ha cambiado el mapa, para la gente que no recuerde de qué va todo esto o lo que sea, ahora mismo estará saliendo un vídeo en pantalla, tendréis un vídeo en pantalla con el cual podréis ver de qué va este evento, de qué va a ir este evento, cómo va a funcionar, etcétera, etcétera. Así que, amigos y amigas, no me entretengo más y vamos a ver el mapa, lecho, vamos allá, aquí lo estamos viendo, fíjate, claro, y los defensores es como que son como zombies, ¿no? La verdad que está muy guapo, fijaos cómo coro el tío, ¿eh? Y es Jagger, bueno, impresionante, la verdad. Fijaos cómo está cambiado el mapa, es impresionante cómo está al completo infectado. Sé que es cierto que no ha cambiado mucho como tal, pero lo que sí se ve es esa infección tan famosa que conocemos todos del nuevo R6 Extraction, que es lo que lo caracteriza, por así decirlo, ¿no? Como bien estamos viendo aquí arriba, hay como tres núcleos, tres bombas, que son las tres zonas, los tres núcleos que hay, en teoría, que romper, por lo menos, en el nuevo R6 Extraction, ¿vale? Así que supongo que esto irá más o menos, pues, orientado a ese tipo de, pues, bueno, misión que tenemos en R6 Extraction, que es, pues, neutralizar estos pequeños núcleos para parar la infección. Aquí estamos viendo... ¡Wow! Fijaos la parte de piano que está completamente tapada y la zona de espiral que está completamente infectada. Claro, aquí hay un núcleo y fijaos cómo cambia esto. ¡Wow! ¡Qué locura, tío! ¡Cómo mola, brother! ¡Cómo mola! Está todo, todo literalmente infectado. El mapa no ha cambiado mucho, pero sí que es cierto que está ambientado, ¿no? Por así decirlo, en el nuevo R6 Extraction, de que, bueno, para la gente que no lo sepa, han hecho esto y van a hacer o van a implementar este evento justamente para meterle un poquito de publicidad al nuevo juego de Ubisoft que vendrá, pues, en 2022. Creo que era en enero, básicamente. Va a salir en enero de 2022, así que lo tendremos por ahí. Bueno, aquí estamos viendo más habitaciones. Aquí hay bastante, bastante infección. Han cambiado, sobre todo, el tema de los tonos, la iluminación. En el mapa es como... Bueno, el mapa es de noche, para la gente que no lo sepa. Como digo, tenéis el vídeo ese donde enseño las reglas del evento, etcétera, etcétera. Y también se ve cómo es en el mapa de consulado. Y el mapa de consulado es de noche, está de noche. Así que, bueno, la iluminación es diferente, por supuesto, ¿no? Aparte, han querido resaltar esa luz ahí de la máquina de refrescos y todo esto. Fijaos, la zona de abajo del garaje. ¡Qué locura! Fijaos, aquí la zona del garaje completamente infectada. Lo que más me ha resultado diferente es como que está todo más ampliado, ¿no? Claro, porque está como todo más destruido y se ve como que es más amplio la zona del garaje. Que fijaos esto, ¿eh? Fijaos la furgoneta. ¡Qué locura! Y aquí hay como algo que esto es el... ¿Cómo se le llamaba? Esto es el MIA o algo así, ¿no? Cuando mueres en el nuevo Rainbow Six Extraction como atacante, pues básicamente te conviertes en un MIA, creo que le llamaban, ¿no? Que es básicamente pues algo que te envuelve que es amarillo, ¿no? Y la verdad que está bastante, bastante guapo. Me voy a recordar eso, sinceramente. Fijaos que hay como muchas... Como muchas zonas, ¿no? De infección. No sé si esto nos perjudicará a los atacantes, aunque vamos a llevar máscara, por así decirlo. Vamos a llevar una máscara antigas, que eso ya lo vimos en el anterior vídeo que he comentado antes. Y bueno, los defensores también, una cosa que como bien estáis viendo, pueden romperlo del tirón. Ahí estamos viendo que había ultraradio que no había en el mapa normal, pero fijaos como ha cambiado todo y fijaos como está todo infectado. Impresionante. Bueno, hablar un poquito sobre el tema de las bombas, de los núcleos. ¿Por qué solamente hay dos como activados y el gordo, el grande, es como que no está activado? A ver, supongo que será que los dos pequeños tendrás que ir a defenderlos o activarlos primero. Y luego te irás al más grande de todos, al importante, con el cual ganarás la partida siendo atacante, supongo, ¿no? Y joder, cómo ha cambiado todo. Es impresionante, tío. Cómo me mola que le hayan dado esa ambientación que tiene, pues, el Rainbow Six Extraction con esa infección súper hardcore. Me parece una auténtica locura, la verdad. Y fijaos, fijaos, todo, ¿eh? Tipo, el mapa sigue siendo el mismo, pero esos tubos y todo, guau, literalmente lo de espiral. Es impresionante. Yo creo que ese es el gordo, ¿no? Claro, el gordo que no tiene, si os dais cuenta, está B y A, pero este no tiene C. No es C, como tal. Es como que B y A lo vas a tener que detonar o neutralizar en los primeros y luego te vas a ir a por el grande. ¿Qué es este? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola, brother! ¡Dios! Todos esos tubos y, claro, todo eso lleva hacia arriba del todo. Que, bueno, en el otro vídeo que subí sobre este evento se veía que el techo del consulado estaba literalmente reventado por espinos de esos, ¿no? Que, la verdad, que, joder, mola mucho. La ambientación del mapa es lo que más me gusta. Fijaos por qué. Claro, otra cosa también muy curiosa es que este núcleo es rojo y el núcleo más grande era verde. Así que, pues otra cosita que tenemos por ahí también, pues, bueno, los defensores pueden correr mucho más. Rompen de un tiro, literalmente de un, bueno, de una hostia, una pared. Así que, la verdad, que está bastante, bastante guapo también. Y aquí estamos viendo, ¿no? Cómo es el mapa del consulado de noche, ¿no? La verdad que llevamos tiempo sin verlo. Y, guau, cómo mola, tío. Está súper, súper chulo. Quiero, quiero, quiero ver un poquito más, sobre todo quiero fijarme más en detalles y demás. Porque, claro, si os dais cuenta, es muy curioso porque la bomba de B, en la zona de arriba, supongo que habrán diferentes zonas. No creo que solamente esté la zona de arriba, sino que también los núcleos puedan estar en la zona de principal y en la zona de abajo. Pero aquí, en la zona de arriba, tenemos tanto la bomba de B, que está en la zona de oficinas, y la bomba de A, que está en la zona de escritorio, de presencial, por así decirlo, ¿no? Y la zona de oficinas, a ver cómo es. A ver, la zona de oficinas también está un poco cambiada, pero, Dios, cómo tiene que ser el núcleo grande, gente. Cómo tiene que ser el núcleo, el núcleo grande que es este de aquí. Porque yo creo que este de aquí no se va a mover. Tipo, este siempre va a estar ahí. Los que sí se van a mover van a ser el punto A y B, que se van a poder mover, pues, por la zona de abajo y demás, ¿no? Pero, joder, qué curioso, tío. Cómo mola, la verdad. Está muy, muy chulo, sinceramente. Qué guapo, tío. La verdad que también me trae curiosidad cómo, en este caso, los defensores no tienen ningún tipo de arma. Quiero decir, corren muchísimo más, pero no tienen ningún tipo de arma. Entonces, veremos a ver, ¿no? Veremos a ver. De momento, como digo, no se sabe mucho más. Se ha enseñado, pues, este gameplay, por así decirlo, pues, enseñando el mapa de más. Lo de la iluminación no tiene sentido. Qué guapo lo han hecho y qué guapo está ambientado este nuevo evento que, como digo, no se sabe fecha. Ni nada. Esto es una filtración y no se sabe si va a salir así o van a cambiar algo, ¿no? Pero mola mucho. Y fijaos porque hay como una radio que antes no había. Quiero decir, fijaos aquí. Mirad. ¿Lo veis? Hay como aquí una radio que antes no había. Sí, está aquí la radio. Está aquí la radio y quiero ver qué dice. Cuando salga el evento y más, quiero ver qué dice porque el tema de las radios suelen dejar algo importante, ¿no? Como el easter egg sobre algo, ¿no? A lo mejor dirá algo sobre el tema del nuevo juego y demás, pero no lo sé, la verdad que ni idea. Pero bueno, la verdad que está bastante, bastante guapo. Gente, dejadme algo en los comentarios que os ha parecido. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo y sobre todo, bueno, tengo bastante curiosidad, ¿no? Por cómo van a ser los defensores. Además, bueno, los atacantes pues van a ser atacantes normales con las típicas armas de siempre. Pero me trae bastante curiosidad ver, como en este caso, Jagger, Orich, ¿no? Que es Orich principalmente. Lo que pasa es que el logo es de Jagger. Pero ver cómo no tiene arma. Los defensores no tendrán arma para jugar este evento. La verdad que me deja que pensar. La verdad que tengo bastante, bastante curiosidad sobre este evento. Así que nada, gente, como digo, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Para más información de R6, activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que va subiendo al canal. Así que yo con esto, chavales, me despido. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.